Everyone pretend podcasting isn't boring. ¡Suscríbete al canal! Tiene todo lo que necesitas en un solo lugar, así que descarga la aplicación gratuita de Anchor o ve a anchor.fm para empezar. Y ahora sigamos con el tema. La primera vez que fui a Europa, me quedé prácticamente un año entero en Ous, una ciudad anesa en la costa este de la península de Jutland. Aunque había oído hablar del choque cultural, y el personal de la Universidad de Ous nos advirtió acerca de eso, la verdad es que no le presté demasiada atención mientras estuve ahí. Ahora ya con retrospectiva me doy cuenta de que puede que lo haya experimentado más de lo que pensaba. Comodidad, adaptación y aceptación. Así como la conmoción al regresar a mi país. Primero pasé por la etapa de luna de miel o de euforia. Creo que esta etapa todavía prevalece en mí. Mientras estaba fuera de México me sentí totalmente cómodo y nunca me sentí como un extraño. Tal vez porque de una forma u otra siempre lo he sido, así que para mí es una especie de configuración predeterminada, por así decirlo. Pero eso no significa que no me asombrara. Recuerdo haber pensado, Dinamarca simplemente funciona. Y quizá tristemente, hacer una comparación sobre cómo en muchos sentidos, México simplemente no funciona. Ahora, no me malinterprete. Sé que hay muchos otros países en peores condiciones que el mío. Pero México está en el lado malo de la mayoría de las clasificaciones. México ocupa el puesto decimotercero en cuanto a tasa de homicidios. Dinamarca, el centésimo octagésimo cuarto o 184 de 210, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. En cuanto a la desigualdad, el índice de Gini del Banco Mundial ubica a México en el trigésimo primer lugar de los países más desiguales. Mientras que Dinamarca ocupa el lugar centésimo cuadragésimo tercero o 143. Hablando de felicidad, el Informe Mundial sobre la Felicidad 2021 estableció a Dinamarca como el segundo país más feliz del mundo. Y a Agus como la segunda ciudad más feliz. Mientras que México ocupa el lugar vigésimo cuarto o 24. Y la Ciudad de México el trigésimo octavo o 28. Podemos seguir y seguir, pero la respuesta corta es que Dinamarca es un lugar mejor para vivir. Y punto. No hay más. No hay forma de discutir eso o estar en desacuerdo. Tenemos buenos tacos, eso sí, son increíbles. Pero poder caminar de manera segura por la noche no tiene precio. Y en Dinamarca eso es normal. Pero, ¿cómo se traducen estos números en la vida diaria? En Agus solo vi una patrulla, una vez, fuera de conciertos o eventos públicos. Había poca o ninguna necesidad de ellos. Recuerdo que vivía bastante lejos del centro de la ciudad. Tenía que cruzar un bosque de noche que no estaba muy bien iluminado que digamos en algunas zonas. La primera noche pude sentir el sudor frío en la nuca, ya que estoy acostumbrado a relacionar parques oscuros con robos. Hay un dicho en la Ciudad de México. Hay dos clases de personas, las que han sido robadas y las que lo serán. En las grandes ciudades, los mexicanos viven en constante estado de alerta y ansiedad. Mientras estaba en Agus, un parque oscuro era simplemente un lugar hermoso para estar a solas con tus pensamientos. La violencia es parte de la vida mexicana. En comparación, los daneses pueden ocuparse en otros asuntos. Esto no significa que no haya peleas ni asinatos en Dinamarca, pero la cultura no gira en torno al poder, sino a la competencia. Por eso es bastante divertido comparar la forma en que los mexicanos y los daneses actuarían en una misma situación. Y tengo el ejemplo perfecto para ello. No sé si alguna vez has estado en una conversación en la que alguien tiene un altercado, un pleito. Bueno, los mexicanos intentarían agrandar más el conflicto diciendo cosas como Pégale o vas a dejar que te diga eso. Y la mayoría de las ocasiones, la otra persona dirá Me la pela o no me hace ni los mandados o algo por el estilo. Sin emporar el tamaño del oponente o sus habilidades de lucha. Los mexicanos siempre pueden vencer a su enemigo. Al menos en su imaginación. Son los primeros en querer pelear y a veces los primeros en decir Ya, ya estuvo, ya ha calmado. Por supuesto, ver a estas personas estilo Thor, altas y musculosas, siendo más humildes y serenas Me hizo pensar en lo ridículo que es ver a un mexicano de 1.5 metros Completamente fuera de forma Que intenta demostrar su masculinidad o impresionar al barrio a través de peleas. Nos hace parecer salvajes. Ahora, antes de que pienses que soy malinchista o algo por el estilo Déjame decirte que esta violencia no somos nosotros individualmente. Es nuestro entorno y nosotros como sociedad. Los países con un sistema policial débil, con un sistema de seguridad débil Tienden a ser así. Lugares como Ucrania o toda América Latina para el caso. Es más que el sentido de orgullo por la capacidad de violencia. Es la necesidad de proteger contra la violencia. Con violencia. Curiosamente las personas son agresivas por miedo a que la otra persona sea agresiva con la mentalidad de no me voy a dejar. Por lo que la agresividad preventiva inicia la mayor parte del tiempo la violencia. Esta también es una mecánica que afecta a la igualdad. En Dinamarca en general la disparidad entre clases es menor. En México los ricos son muy ricos y los pobres son muy pobres. México es una sociedad clasista. Eres lo que tienes. Dinamarca tiene una clase media muy sólida. Y el deseo de cosas llamativas no existe. Y se ve como un comportamiento incluso patético. Ver eso fue esclarecedor para mí. Por ejemplo en Dinamarca la gente anda en bicicleta. La mayor parte del tiempo anda en bicicleta. Y recuerdo haber preguntado si la gente quería la mejor bicicleta o la más cara. Y la expresión en el rostro de mi amigo danés no tuvo precio. Probablemente pensó. ¿Qué clase de idea tan estúpida es esa? Tú compras lo que necesitas. No hay necesidad de impresionar a nadie cuando sabes quién eres. Así que tal vez los escandinavos se conocen mejor a sí mismos. Además cuando hay tanta igualdad. No tiene sentido impresionar a alguien con algo que también pueden comprar. Finalmente no es que los mexicanos no estén contentos. Pero muchos tienen un trabajo de 9 a 5 que odian. Y solo esperan el fin de semana para tomar unas cervezas y olvidarse de su empleo hasta el lunes. Creo que la tristeza está relacionada con la idea de. Esta es mi vida y no va a cambiar. Así que la gente prefiere no pensar en ello. He tenido este tipo de empleos. Y si no hubiera tenido otras opciones probablemente hubiera sido un infierno. Además existe una relación vertical no solo entre las claves sociales. Sino también entre los empleados y el jefe. En las empresas no se consideran las ideas de los trabajadores. Y eso aplasta el ánimo. En Dinamarca las relaciones son más horizontales. Y hay más flexibilidad. También podría hablar sobre lo limpio que estaba August o el hecho de que la mayoría de las veces nadie revisa tu boleto en el autobús porque confían en su sociedad o los salarios y un largo etc. Pero creo que es hora de pasar a la segunda etapa. Y esta es hostilidad e irritabilidad. Por supuesto tarde o temprano llegas a esa fase en la que los aspectos de la otra cultura te irritan. Y es cuando empezamos a ver el otro lado de las estadísticas. Según la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Dinamarca es el número 8 o el octavo en consumo de antidepresivos. Entonces tal vez la felicidad sea solo adormecimiento. Ya que su felicidad a veces se parece más a la conformidad. Michael Butte en su libro Las personas casi perfectas. Detrás del mito de la utopía escandinava. Profundiza en ello. Y es cierto. Son felices. Sea lo que sea que eso significa. Pero no extremadamente felices. No son violentos. Y tampoco robosan de alegría. Tal vez sea como el mundo distópico retratado en la película Equilibrium. En el que la falta de emociones garantiza una sociedad óptima y perfecta. Y sí, Dinamarca es perfecta. Pero es el tipo de perfección de un cielo cristiano con angelitos y nubes. Y un montón de gente muerta preguntándose qué estarán haciendo en el infierno donde la gente cool está pasando un buen rato. O bebiendo cerveza y escuchando rock and roll. Y es que todo es perfección. Recuerdo que estaba con una amiga libanesa en un parque comiendo comida chatarra. Y estábamos viendo unas hermosas chicas danesas haciendo un picnic. Eran como sacadas de un catálogo. O un cuadro de George Seurat. Todo impecable. Pero la perfección es agotadora. Tal vez por eso en Dinamarca el 18.3% de las personas de 16 a 24 años dijeron que sufrían de mala salud mental durante una cuesta de 2012 a 2016 para el estudio en la sombra de la felicidad. Incluso hay una tendencia llamada las chicas 12 o algo parecido. Algo similar no recuerdo muy bien. Y son niñas que quieren puntuaciones perfectas. En Dinamarca la mejor calificación es 12. Estas niñas buscan la perfección y terminan con problemas mentales. Otro aspecto negativo es que los escandinavos no pueden ser espontáneos. Simplemente no está en su personalidad. Se habla de decisiones espontáneas con meses de anticipación. Entonces no hay emoción ni aventura. Quizás la seguridad y la paz vengan con la monotonía y la pasividad. El libro de Michael Wood también señala un sentido de superioridad de los países nórdicos que vi de primera mano. Simplemente no cometen errores, al menos en su mente. Siempre saben qué es lo mejor. Wood también considera la obra de Askel Sangemos, el fragmento de un fugitivo, como un símil de los daneses. En el fragmento de un fugitivo hay una lista de reglas que se decía que cumplían los residentes de la ciudad ficticia de Yante. Y son los siguientes. Número 1. No creas que eres alguien. Número 2. No creas que eres tan bueno como nosotros. Número 3. No creas que eres más sabio que nosotros. Número 4. Nunca se permitirá la presunción de imaginar que eres mejor que nosotros. Número 5. No creas que sabes más que nosotros. Número 6. No creas que eres más importante que nosotros. Número 7. No creas que vas a llegar a nada. Número 8. No te rías de nosotros. Número 9. No creas que alguien se preocupa por ti. Y 10. No creas que puedes enseñarnos nada. Y debo de admitir que tiene algo de razón. Al vivir en espacios comunes a veces la gente me acusaba a mí o a otros extranjeros de hacer algo tonto como, no sé, guardar algo en algún lugar que no debíamos o algo así. Solo para darse cuenta que fue otro danés el que cometió el error. La expresión de sus rostros no tenía precio. Este sentido de sabemos más no es solo sobre lo que conocen sino también lo que no conocen. Probablemente por eso la conferencia sobre cambio climático de Copenhagen en 2009 fue un completo desastre. En ella los daneses reescribieron el acuerdo unilateralmente porque ya sabes, los daneses saben lo que es mejor y causó un montón de disgustos. Y en la universidad los docentes creen comprender las luchas de los países en desarrollo o las razones de las grandes naciones como China o Estados Unidos. Al final del día Dinamarca es increíble y los países nórdicos son únicos. Por eso es por lo que pensar que entienden a otros países es ingenuo. Lo que saben lo saben por los libros. Recuerdo un desacuerdo sobre intervenciones militares que tuve con una profesora de la universidad. Y bueno, solo busca lo que está pasando en Afganistán y dime quién tenía la razón. Claro, yo estaba en desacuerdo con cualquier tipo de intervención. Finalmente tengo que decir que sociedades tan homogéneas como las escandinavas son tierras fértiles para el racismo. Cubrí una manifestación sobre los dos refugios de Dinamarca y descubrí que algunos de los refugiados no podían salir del alojamiento o serían deportados a su país. La mayoría de ellos eran kurdos de Irán. La extraña relación entre Dinamarca y los refugiados fue cubierta por Vanessa Barker y Peter Smith en su estudio Esto es Dinamarca, las islas carcelarias y la detención de inmigrantes. Te leo ahorita una parte del resumen. Dice, en Dinamarca vemos un uso extendido de las instituciones penales para contener y expulsar a poblaciones no deseadas de la región, incluidas propuestas para una isla prisión y el confinamiento de migrantes en cárceles del siglo XIX. Entonces, pues tú decida al respecto, ¿no? Pero, de todos modos, después de ponderar lo bueno contra lo malo, diría que lo bueno gana. Y ahí es cuando llega la tercera etapa, el ajuste gradual, en el que empiezas a adaptarte al entorno y a aceptar la cultura. Creo que el ajuste que tuve fue después de mis estudios. Me fui a Malta durante aproximadamente un mes y luego volví a Dinamarca, pero esta vez me quedé en una isla llamado Feltar. Hice un voluntariado allí y encontré gente encantadora. Conocí una realidad diferente de Dinamarca, como un mundo oculto de personas de mente abierta con una comprensión más global del mundo. Esto no significa que el tiempo anterior haya sido malo, fue un ajuste, pero más que de sentirme aceptado, fue como de aceptar. Y así llega la fase de adaptación, que es más fácil. Un día simplemente te sientes como en casa y ni siquiera quieres salir del país. Y es este paso el que hace que el siguiente sea más difícil. Me refiero a el choque cultural de reentrada a tu país. Cuando vuelves a tu país, es duro en la medida en que te hayas adaptado al otro país. No puedo decir que tengo experiencia en volver a entrar a mi país después de pasar un tiempo en Dinamarca, pero después de viajar a muchos países y regresar a México, sí tuve un choque. Al volver tenía una perspectiva diferente sobre muchas cosas. Dejé mi casa y viví un montón de cosas que me hicieron cambiar, pero en México las cosas son más o menos iguales. Lo que puede hacerte sentir solo. Venir y ver los mismos problemas, saber que no es como es, sino que hay otras formas, te hace sentir frustrado con tu sociedad y te hace replantearte, al menos como periodista, si vale la pena luchar para mejorar tu país o si lo mejor es irse. Y es que hace unos días estaba hablando con una amiga y recordé que antes de irme a Dinamarca, estuve un mes en Bacalar. Recuerdo que fui a nadar y en un muelle alguien dejó un pañal usado, sin razón alguna, a solo 100 pasos de un bote de basura. Y es cuando analizas esos problemas de México que te das cuenta que el problema somos nosotros en ese sentido. O sea, podemos decir que el problema es la falta de educación o la pobreza o el gobierno, pero creo que en el fondo todos sabemos que el problema somos nosotros. Pero bueno, no sé tú qué piensas al respecto. Házmelo saber. ¿Dónde te gustaría vivir más? ¿En Dinamarca o en México? ¿Cuál sociedad crees que funciona mejor? ¿Cuál te gusta más? La verdad es que México tiene cosas muy bonitas, posiblemente mucho más bonitas que Dinamarca, pero la realidad es que la seguridad y el bienestar social son muy difíciles de superar. Espero que te haya gustado esta conversación. Si quieres escuchar más pláticas iguales, suscríbete a este podcast. Puedes escucharlo en todas las plataformas, incluyendo Spotify, Google y Apple Podcasts y, por supuesto, en Anchor. Si quieres ver videos sobre mis viajes, puedes checar mi canal de YouTube. Sígueme en mis redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter, como Juana Ron. También puedes apoyarme en mi página de Patreon y en BuyMeACoffee, en ambas mis usuarios Juana Ron. Todos los links están en la descripción de este episodio. Y bueno, ya sabes la rutina. Suscribirte, compartir, darle like, etc. Nos vemos.